Estas canciones son para que como llegas, son música hermosa. Que bonitos ojos tienes, que bajones altos secas, que bajones altos secas. Que bonitos ojos tienes, que bajones altos secas. Ellos me quieren mirar, pero si tú no lo hagas, pero si tú no lo hagas, mi chiquita la parpa de Dios. Maradín 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 Mar petor Maradín 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 Para mí no es alegría, sin así que ni hermosa. Para mí no es alegría, sin así que ni hermosa. ¡Gracias!